Ya está dentro de los partidos de San Jerónimo El asesinato de Natalia Arias al parecer por su exnovio generó gran repudio entre los habitantes del municipio de San Jerónimo quienes se declaran en luto con globos, banderas y camisas blancas marcharon en silencio rechazando todo tipo de violencia contra las mujeres Estamos muy tristes porque nadie está obligado a estar con alguien que no quiere y Natalia no se merecía eso Que no se vuelva a repetir esta historia porque San Jerónimo se ha visto enludado no por solamente Natalia sino por muchas mujeres en la historia Mientras el posible responsable de la muerte de Natalia permanece en manos de las autoridades con un minuto de silencio la multitud que asistió a la marcha rindió un homenaje a la joven víctima de 19 años Natalia la recordaremos siempre siempre como una excelente estudiante, una gran mujer Por ahora de Natalia solo quedan las fotos, los bonitos momentos vividos y la certeza de que sus vecinos, compañeros de clase, amigos y familiares la recordarán por siempre Aparte del caso de Natalia en comisaría de familia reposan 16 denuncias por maltrato contra las mujeres y en menos de 20 años en esta localidad por lo menos 15 mujeres han sido asesinadas Informo para Teleantioquia Noticias, Vanessa Urrego conectada desde el municipio de San Jerónimo